¡Holís, holís bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Martina, tu bella amiga. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Barcelona, Barcelona que chicos, ya está publicada la función de... Publiqué en Barcelona, Madrid y Londres y estoy a punto de publicar en otro lugar. Pero que tengo que esperar, tengo que esperar unos días. Me estoy tiniendo loca y Alemania, Alemania estoy viviendo. Es que es difícil porque el tema es que tengo que encontrar los lugares. Y son países que obviamente no son míos, entonces no tengo ningún contacto. No es que digo, ay bueno, en Alemania tal. Vos vas hablando con gente y uno te dice, ay conozco un lugar, conozco, conozco. Y vas hablando, hablando, hablando y ahí vas tirando la onda. ¿Cómo estás? Del orto. Martina, anoche tuve una discusión con mi mamá y me quiso apuñalar. Ay, yo justo me corrí y no me mató de pedo. Esa no es la primera vez que pasa algo así. Cuando quería estudiar astronomía me persiguió con una motosierra por eso. No, mentira, no. Cuando me mandan así motosierra, chicos, dale. No, no. Mientan mejor. Porque si mienten un poquito mejor, no tan alevoso. Yo les puedo llegar a creer. De hecho, yo hasta el apuñalamiento yo creía. Pero la motosierra, ¿cómo te acuerdas con una motosierra? Su madre es Homero. Claro, ¿quién era tu madre? Homero, boluda. ¿Tocás en teatros también allá? Tocás. Ay, me encanta, me encanta. Sí, toco. En Pass Line, en Madrid y Barcelona, mi show está catalogado como concierto. Tipo, y cuando me llegan consultas de alguien que pone, me dice, llegó una consulta a concierto el mundo de la faraona. Y yo, ay, es que es medio un concierto. Yo canto, chicos. Así que sí, es un recital. Es un recital. Loca, estoy triste. Quiero irme de viaje y tirarme los ahorros. Ayúdame a planearlo. Te escribí al Insta, la puta madre. Es que cuando me escriben cosas así, yo no contesto. Porque, para qué dar re sobre esto lo que voy a decir, pero no. Es como cuando me dicen, yo todavía recibo un mensaje de una mina que me genera una violencia. Este tipo de mensajes, no me manden eso si me quieren. Me dice, faraona, me quiero ir a Turquía. ¿Cuánto cuesta el pasaje y la estadía y la comida es cara? Y es como, ¿viste cómo decís? ¿Qué, tenés cinco años? ¿Soy tu mamá? Pero es que son preguntas muy, demasiado googleables. Es como que me preguntan, ¿cuál es la capital de Turquía? Y bueno, googlealo. O sea, no se falta que yo te diga cuánto cuesta un pasaje. Metete en una página. Fíjate cuánto cuesta un pasaje. Encima ni siquiera de Buenos Aires. Era tipo, ¿cuánto cuesta un pasaje de, no sé, de Córdoba? Yo qué sé. Además, yo pienso que la gente que te hace ese tipo de preguntas no va a hacerlo. No va, porque si me estás preguntando eso es porque, o sea, esa persona no puede salir al mundo. O sea, mi consejo es no salgas de tu ciudad, de tu casa. Porque no te podés. Imagínate, si dependés de alguien para saber cuánto cuesta un pasaje de avión, que es lo más googleable del mundo, es porque no te podés envolver sola. Es como, no estás lista. Ready. You need time. 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 Pero eso, posta, yo digo, ¿cuánto cuesta el alojamiento? Y pero si te podés, fíjate todo, si hay páginas para eso. Porque además son preguntas que yo no te puedo responder. Porque no hay una respuesta. Hay 100 respuestas según tu presupuesto, según dónde quieras vivir, según cómo quieras vivir, según todo. O sea, podés viajar con dos pesos o podés viajar con un millón de dólares. O sea, los dos viajes son posibles. El tema es buscar el lugar, ¿no? Para de dos pesos buscar el lugar de un millón de dólares. Pero digo, te podés quedar en cualquier lado. Y también siento que después me preguntan todo eso. Y bueno, gracias. Y después lo ves que se fue a la mar chiquita. Entonces, ¿sabés qué? Andate a la mar chiquita. Yo qué sé. Yo me voy a Nueva Zelanda. Hacé show ahí. Ay, me encanta. Sí, amo como la gente que me dice, para una, venite a Budapest. Y no. O sea, ¿pero qué te doy el show a vos sola en Budapest? O sea, pero tírenme un lugar en tu caso donde pueda haber gente. Farafán, no Budapest. Que no digo que no haya, pero que habrá tres. Ah, y uno me preguntó, lo amo. Me dice, ¿el show de Londres va a ser en inglés? Pero me lo preguntó en serio. Yo le pongo sí. Y me dice, ay, qué bueno. Porque, tipo, estoy estudiando a full. ¿Viste lo que sí? Pero, ay, Dios. Pero, uno, hay un dicho que dice, uno tiene los seguidores que se merece. Pero yo pienso, esta persona. ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a esta edad vivo? Porque, además, entré al perfil y vi que era grande. Era una persona como de 30 años. Además, que diga, va a ser en inglés como si por ser en Londres, tiene que ser en inglés. ¿No? Como que es requisito. Entonces, sí. Para mis fans, londinienses. ¿No? Los que hablan en inglés. Yo tengo fans que me hablan en inglés, parece. Entonces, yo te digo, sí, cuando claramente estoy jodido. O sea, ¿cómo va a ser sí? Además, hay comunidades argentinas enormes en todas partes del mundo. Pero, sobre todo, en países como España y como Inglaterra. Y me dice, ay, qué bueno, porque estoy estudiando a full. Y yo lo dejé ahí. Y le puse muchos corazones. Y me mandó la entrada que sacó. Y yo, corazón, sí. Ay, gracias. Thank you, le puse. Thank you. Mi vida, cuando venga. Se va a encontrar con la sorpresa. I love you. I love you. I love she. I love she. Incredible. You are incredible. Wow. What a dress. What a dress. Mi vida, lo amo. No le quería romper la ilusión. Bueno, se la estoy rompiendo ahora. Igual ya sacó la entrada. Así que ya me chupa un huevo. Ya, que no venga. Si quiere que no venga. Mira, ya está. I'm happy for her. I'm happy for her. Martina, ve a Caracas. Caraca. Caraca. Martina, ¿cuándo estás en Cava? El martes, que miércoles es feriado. El 24 de mayo voy a estar en Cava. A las 9 de la noche, creo, o a las 10. No me acuerdo. Pero ya sé que es martes, un día de mierda. Van a decir. No, pero el miércoles es feriado. Pues miércoles, 25 de mayo. El día de la independencia. No sé qué día es. El día de algo. El de la motosierra dice que es verdad. No, no es verdad. Eso es como la mina, la que puso la otra vez. ¿Se acuerdan que contando anécdotas peorecitas? Que dijo que alguien entró en su casa y le puso todo el baño con papel film. Y que después se dio cuenta. La policía le dijo que era porque había un asesino que mataba a las víctimas así. Y todos descubrimos que era mentira. Que era un mito. Y la mina me escribe. Y dice. No, pero te juro que me pasó en serio. Da, pero no me lo sostenga. Ya salió en todos lados. Dale, ya lo sabemos. Vamos, la gente. Igual me gusta. Vuestra gente va hasta el final. Te lo sostienen. Pero la mentira. No, te juro. Te juro. Me percibo como tosierra. La envidia que le tengo a Karo Tripar. La amo. Pero tengo una envidia. No hay nada que no haga bien. Lloro. Ay, me voy a quedar en la casa de Karo Tripar. Sí, estoy re contento. La amo mala, Karo. Acá otra forafán en Manhattan. Campaña para que venga Martina. A Manhattan, sí. A que me vengas a ver vos. No, igual hay muchas comunidades latinos. A mí me sigue mucho latino. Tipo, en España, por ejemplo. Yo cuando fui. Yo ya estuve en España. En teatros. En España y en Londres y en Barcelona. Y cuando fui, yo pensaba, bueno, me van a ir a ver argentinos viviendo en España. No. Cosa que me sorprendió mucho. La mayoría españoles y después latinos. Tipo, venezolanos. Obvio que hay algún argentino, pero argentino, no, cinco. Como la mayoría de otros países. Cosa que me sorprende porque mi humor es re argentino. Como yo siento que alguien de otros países no me entiende. Cuando estuve en Chile, por ejemplo. Fui a Chile antes de la pandemia. Tuve que cambiar un montón de chistes porque me daba... O sea, no me anticipé a eso. No sé por qué. Y cuando estaba en el escenario digo, pará, pero este chiste no lo van a entender. Porque hablo de gente local, pero muy argentina. Como que a un chileno no va a entender. O palabras, ¿no? Que uso. Bondi. Que decís, bueno, un chileno no sabe que es bondi. Latino igual venezolano. Sí, es que la mayoría son venezolanos. O colombianos. Algún mexicano. Poquitos. Peruanos también. Martina, te fui a ver en Barcelona y llevé a novio a español. Te ama. Bueno, vuelvan de vuelta. Pongan la prata de vuelta. Tenés que empezar a usar palabras como emparetato. Soy español y por contexto se entiende. Sí, entiendo que por contexto se puede llegar a entender. Hago mucho chiste local. No sé. Pues nada. Tema a revisar. Después voy a ver para que este show no me pase lo mismo que el anterior. Voy a chequear como de antemano las palabras así como que sientan que no me pueden entender. Y voy a intentar adaptarlo un poquito. Martina, ¿venís a las Guayanas francesas? Sí, estoy planeando mi gira por ahí. Por Surinam. Esos lugares de Latinoamérica que nadie sabe cómo son, ¿no? Que para mí son medio como Formosa acá. Como que para mí no existen. Son un mito. ¿Vieron? Esos que están al lado de Colombia. Perdón, arriba de Venezuela. Que son tres. Surinam, Guayana francesa y el otro más que no sé cuál es. Que decís, ¿cómo esos lugares existen? No piensan que nunca se escucha nada de ahí. Ni bueno ni malo. Hoy me encantó que dijiste ir de Tenerife a Madrid en Bondi. Tenerife es una isla. ¿Cómo que es una isla? Tenerife, ¿dónde está? Tenerife es una isla. Tenerife, pero España tiene islas. Tenerife. Pero como Google Maps quiero ver. Como que se amplíe para ver dónde está. Ah, boludo. Pero, pero, ¿cómo que? España no está en el... ¿Cómo está en África? Gran Canaria también. Eso es Palma de Mallorca donde vive Charlotte. Charlotte Canigia vive en África. Vieron que ellos viven en Palma de Mallorca. ¿Es Palma de Canarias lo mismo? Canarias. No sabía que Canarias estaba. ¿Cómo que está en África? ¿Cómo que? O sea, España es Europa y África. Valle Gran Re... Ahí tienen todos nombres en español. Esto es todo España. Frontera, el hierro. Esto es Palma de Mallorca. Charlotte Canigia. Los Canigia viven en África. O sea, ¿son negros los que viven en Tenerife? ¿Alguien de acá es de Tenerife? Nadie de acá es de Tenerife, ¿no? ¿Alguien de Tenerife de acá me lo puede decir? ¿Son negros? ¿Hay españoles negros? ¿Cómo españoles españoles? Porque está en África. Por más que sea España, deberían ser negros. ¿No? No es por ahí. No es por ahí. Bueno, me cojo. No es por ahí. Pará, estoy flayado. Quiero ver como... El tipito, el tipito. Quiero que me tire. Ah, pará. Hay ciudad o es todo campo. Claro, porque es como... No lo puedo creer. Pero, o sea, ¿hay españoles negros? Esto es medio Latinoamérica. Es como una España latinoamericanizada. Como España africanizada. Ah, no, no, no. Igual está todo bien pintado. Como que es pobre. Pero no tan pobre. No sé si para parar es pobre. Pero se entiende lo que voy, ¿no? Es como lindo. Y a la vez jamás viviría acá, ¿no? Porque además esas subidas y bajadas me pego un tiro. Imagínate lo que sea ir a darte una vuelta por acá. Me muero. Chicos, ¿estoy? No, no, no. Estoy flayada con Tenerife. Ahora es todo así. ¿No hay una ciudad? Como un... Ah. Para quiero ir como al centro. Acá debe ser... Esto debe ser el centro, ¿no? ¿O no? Ah, no. Había una autopista. ¿Cuál es el centro de Tenerife? ¿Cuál es la capital de Tenerife? Santa... ¿Esto que es grande? Ah, acá, acá, acá. Esto porque cuando figura así como... Este cosito. ¿Vieron? Como amarillitos como los microcentros. Tipo los... Las zonas más... A ver. ¿Cómo será, no? Ah, claro. Es como Europa pero en África. Es una locura. Pero... ¿Están todos como yo? No estoy leyendo el chat y ya está on fire, ¿eh? Europa pero en África. ¿Tienen Gucci y Prada? ¿Tienen Gucci? Claro, es Europa en África pero con gente de Europa. Es rarísimo. Porque está en África pero es como que movieron a una ciudad europea y la pusieron en África con la misma gente. ¿Qué hicieron con la gente esta que vivía acá? Porque acá no vivía. Acá está... Estos no vivían. Esto... Esta, esta... Esta no es africana. No hay un negro además, ¿eh? Son todos blancos. Yo me siento la Parker. Acá como tipo con el láser. El láser tipo del test de la blancura. Pero son todos blancos acá. No es África, Martina. Sí es África. ¿Cómo no es África? Miren dónde está. ¿Cómo se usamos algo acá? Es África, chicos. Está al lado de Sahara. Sahara Occidental. ¿Esto es un país? ¿Hay un país llamado Sahara Occidental? ¿Cómo Sahara? ¿Cómo el desierto? Es África. Hicieron alto exterminio. Ah, claro. Como Latinoamérica. Martina, porque esté cerca de África no significa que sea África. Bueno, es África. No, pero es África. Esto no es Europa. Es una pobreza estética. No es África. Es Europa. No, es África. Es África. Está en el límite. ¿Qué límite, chicos? Está Marruecos acá. Está Argelia. Está Libia. Está Mauritana. Está Senegal. Boludo, está más cerca de Senegal que de España. Miren la distancia. Cabo Verde. Esto también tiene nombre. Esto será español también. Me muero. ¿Esto será español? Praia. No, esto debe ser Brasil. ¿Brasil está en África también? Portugal. No, no. Debe ser. Perdón. Portugal. Portugal. Debe ser Portugal. No, perdón. No, no. No, está. Me di cuenta. No, no. Tarde, tarde. Pero me di cuenta. Me di cuenta. No, Portugal. Claro, Brasil no. Igual Brasil también. Brasil está más en África. Brasil es más África que España. O sea, acá no me pueden decir. Ahí no, sigue siendo Europa. Está Dakar. Dakar. Está Senegal. Gambia. Guinea. Guinea-Bissau. Guinea. Ay, hay dos países. Si uno guinea, guinea-bissau. Sierra Leona. Estos lugares, qué locura, eh. Quiero ser... ¿Cuál es la capital de Sierra Leona? Freetown. Debe ser esta que está ahí. Ay, ¿cómo será? Un horror debe ser. Sí, miren las calles. Ni siquiera es como... ¿Vieron? Están como... Cuando las calles se te ponen así, medio como viborita, es porque esto... Acá todavía no descubrieron la arquitectura, como el trazado. Miren lo que son estas calles. Esto debe ser un kilómetro. Acá me da miedo tirar el tipito. Yo siento que tirás el tipito y te lo roban. A ver, pará. Vamos a tirar el tipito. Ah, no, ni lo podés tirar. Claro. Es que debe ser un... Ah, no, acá, acá. Acá sí. Re soliste. Re hijo de puta. No, vive en Asia. Ah, está como la camarita como que... Acá debe haber una cosa del gobierno. ¿Vieron como que no podés... Está motito. Claro, no. Es que debe estar todo... Muy militarizado. Bueno, no se puede avanzar. Acá queda así esto. Qué locura. ¿Cómo será Sahara Occidental? ¿Cuál es la capital de este país que jamás lo escuché en mi vida? ¿Es un país esto o es un pedazo? Porque no... Como que no figura ni siquiera la capital... Ah, está Daya. Daya. Daja. Dajla. A ver. Bueno, esta está un poquito más como chiquitita igual, ¿eh? Miren lo que es esto. Creo que viven tres personas. Esto es como un pueblo. Es Trenkelauquen. Shot de tequila imaginario. Vamos a ver lugares de África. Chicos, a ver cómo son. Claro, no podés tirar el tipito. Porque deben ser todos... Ven que no... No podés. Deben ser todos lugares militarizados. Los lugares así de África que son dictaduras no te permiten... A Google Maps no le permitieron... Senegal. Senegal debe ser. Me encantaría ir a Senegal y que me cogieran todos estos negros. Dicen que tienen la pija muy... Estoy diciendo cosas recancelables. Pero cada vez estoy peor. No, digo como... Bueno, son negros. Pero no digo negros mal. O sea, son negros. Es de África, chicos. No son blancos. O sea... A ver, para... Ah, y acá sí. En Dakar podés tirar el tipito. A ver. Vamos a tirarlo acá. Acá que es medio un quilombo. Ah, claro. Qué loco. Qué raro este lugar, ¿no? Es como que... Está ordenado. No, pues está ordenado y limpio. Pero a la vez es Senegal. Como que... Debe ser una zona buena esta. Paradis... No, no. Esto tiene que ser una zona buena. Sí, debe ser una zona buena de hoteles. Bueno, acá. Ay, cabritas. Mi vida. Qué locura de ser esto, ¿eh? ¿No? Además el calor. ¿Se acuerdan la frase esa que dijo María Carey? Que nunca se supo si la dijo en serio o no. Para mí no la dijo en serio. Pero que se la reabjudicaron. Que era... Ella decía... Me encantaría ser... Ay, como era... Pará. María Carey. Frase África. María Carey dijo... Me dan pena los niños de África. Pero también envidia por los delgados que están. Yo querría estar así, pero sin las moscas. Es como que te causa gracia, pero... Es como que... Sabés que está muy mal, pero a la vez te querés reír. Porque es muy gracioso. Pero... Claro. María por ahí no. Por ahí no. María. María. María ese comentario. Además... Tipo... Me dan pena los niños de África. Pero también envidia por los delgados que están. Yo querría estar así. Pero sin las moscas. Pero sin las moscas. Es genial. Claro. Vamos a ver... ¿Qué otro país quieren ver, chicos? De África. Vamos a... Malí. La capital de... Malí. Es... Bamako. Bueno, Bamako parece bastante grande, ¿eh? También... Si dos... País musulmán. Miren todas las mezquitas que hay. Bueno, alguna iglesia católica. Es que debe haber mucha división. Como en Egipto. Tipo, musulmán, católico. Como sonrán, católico. No, no podés tirar. Porque debe ser un país. Si no podés tirar, el tipito ya... Habla mucho de Malí. Costa de Marfil. Tiene un nombre tan lindo, Costa de Marfil. Y debe ser lo más horroroso del mundo. Pero tiene nombre lindo. Claro, miren. Esta es la capital. Ya, ya Muscro. Ah, no, no. Sí, ya Muscro es la capital. Y miren lo que es. Es Río Tercero. Es como muy chiquito. Y además las callecitas, ¿eh? Ya sabemos que si vemos las callecitas así. Como que no están delimitadas. Acá no llegó el trazado todavía. A ver, tipito. No. No, no. Otro país que debe estar bajo la dictadura. Benin. Benin y Benin. Nunca escuché este lugar. Porto, Porto, Porto Novo. Porto Novo. Brasilero. Este país también debe ser un quilombo. A ver, tipito. Claro, no podés tirar el tipito en ninguna parte de África. No hay un país donde podés tirar tipito. Angola. A ver. Lobito. Ay, qué simpático el nombre. Lobito. ¿Dónde vivís? El Lobito. Ah, miren. No, no, no. Esto lo que debe ser, ¿eh? Un quilombo. No, no te permiten tirar el tipito. Ahí, ahí, ahí. Lo tiré en un lugar random. Ah, bueno, en la carretera me dio la nada. En Sudáfrica podés tirar el tipito. Sí, pero Sudáfrica no me interesa mucho porque es medio conocido. A ver, Tanzania. ¿La capital cuál es? Es esta, ¿no? ¿Cómo me distingo? Ah, no, no. Esta, Dodoma. Debe ser Dodoma. También un quilombo. Tipito. No, no. Ah, ya me aburrí. No se puede tirar a ningún lado. En Keny. Etiopía. Etiopía. Abu Dhabi creo que es la de... Porque me acuerdo que hice una vez una conexión en Etiopía. Bueno, no sé qué verga será Abu Dhabi. Era otro país. A ver esto. No. Andá a las Malvinas. Las Malvinas, tira. ¿Las Malvinas se podrá? A ver. ¿Cuál es la capital de las Islas Malvinas? Ah, no, pero no es un país de las Islas Malvinas. A ver, para... ¿Pero cuál es como la ciudad? A eso voy. Como Isla Gran Malvina, Puerto Mitre. Pero deben tener nombres en inglés, ¿no? Si están bajo Gran Bretaña estos nombres. Como que... Ah, pero que... Ni te figura. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama la ciudad de las Islas Malvinas? Porque no sé dónde tirar el tipito. Acá está. Esto. Puerto Argentino. Ah, re chiquito. Esto es... Carlos Ken. A ver. Tampoco se puede tirar acá. Pero qué locura. Qué raro, boludo. Ah, puede ser zona de conflicto. ¿No? Stanley. ¿Y cómo busco Stanley? A ver, para... Voy a poner acá. Stanley Malvinas. Claro, es esto. Pero no puedes tirar tipito. No, no te permite. Te permite acá. Acá hay unos puntos que sí. A ver esto. Claro, miren lo que está todo ordenadito. Limpio. Miren esta iglesia. Que aislado igual debe ser vivir acá, ¿no? Como... Qué solitario. Se va a enracadar de frío. Claro, pero no te podés mover igual, ¿eh? Porque no, no. Es como acá. Es que sí, debe ser por zona conflictiva. Entonces, tipo, no hay tipito. ¿Qué otros lugares vemos? Jugar al Geoguess. ¿Qué es el Geoguess? A ver, esperen que googleo primero y ahora vemos. O sea, con el nombre me imagino como adivina el no sé qué. Let's explore the world. Ah, have a look or run. Bueno, ay, ay, ¿dónde será? Ah, Lanús, Lanús, Lanús. Pero, pero sí, pero se sabe. O sea, Nueva York. New York. New York, New York. Take a walk. Camina. Y no puedo ver los costaditos también. Ay, pero chicos, es muy fácil esta. Pero son todos así de boludas. O sea, ¿cuál es la estación de Temperley? Australia. Congratulations. Continuo. A ver. ¿Qué hacemos? World Cities, Famous Cities o Famous Landmarks. Landmarks son como las cosas icónicas de cada ciudad. World Cities. Ok. World Cities. World Cities. Play. Esto te tira un mapita al lado. Ah, el mapita es el del mundo. Ay, pero es muy difícil esto. Esto es una ciudad costera. Ah, no, Río de Janeiro. Esto es Río de Janeiro. O Miami. Por este edificio horrendo. Creo que esto no es Río. Parece Montevideo. No, por las baldosas estas. Esto es de Río. Nunca fui a Río. Pero siempre que veo fotos de Río están estas baldosas. Esto es Río. Río de Janeiro. Samba de Janeiro. Ay, como va esa canción. Esa canción que me empobrecía. Cada vez que escuchaba. Samba de Janeiro. Yo sentía que se me iba como la plata. La plata que no tenía porque era más pobre. Simba así. Y Sika. Y Simba. Y Simba. Y Simba. Simba así. In baixo. In baixo. In baixo. In baixo. Simba así. La persona que escribió esa letra. No, no. Pero me imagino de haber escrito. En una noche. Para. Guess. ¿Y cómo hago? Ah. Río. Río. Río de Janeiro. Acá. Pick. Guess. Vamos, vamos chicos. Play location. Es la misma. Pero me están cargando. Pero. 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 Me ponen el mismo edificio. Pero tú eres un chico de puta. Pero no me debería tirar de otro lugar. Otra vez. Río de Janeiro. Dije. Bueno, me acerco más. Capaz tenés que decir exactamente la playa. Bueno, perdón. No sé cuál es la playa. Que es Camboriú. No sé cómo se llama. Copacabana. Copacabana. Copacabana sé que es una playa. Voy a decir. Praia de Copacabana. Yo qué sé. My guess. O sea. ¿Qué? Como que la. 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 La locación correcta estaba en Francia. Pero si estabas. No entiendo. Chicos. ¿Qué hice mal? Ok. Esto. Bueno. Para Charles Street. Esto debe ser Londres. Sí. Sí. Es Londres. Creo que por esta mierdita lo distingo. Creo que ese cosito es de Londres. Sí. Sí. Está re Londres. Re Londres. Igual caminemos un poco. Este cosito. Acá tenés wifi gratis. Por eso lo reconozco. No acá. Justo. Acá está. Creo que está. Está. Trafagar Square. Creo que es Trafagar Square. Que ahí tenés un museo donde yo entraba a sentarme y a robar wifi. Porque no quería gastar plata en un bar. Entonces entraba ahí. Después de caminar un montón y me sentaba. Ah no. 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 Chicos. No. Cualquiera. No. 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 United Kingdom. London. Pic. Ay. Amo que te. Claro. Porque te equivocaste porque no dijiste justo la calle. Bueno. La calle no la sé papi. O sea. La gracia es que sé que es Londres. O sea. Pero ¿qué quiere esta gente también? Que te diga la calle y la altura. Bueno. No. Perdóname. No soy tan viajada. Ah. Y esto es. Esto es Avenida 9 de Julio al 300. Julio y Cerrito. Julio y Avenida Corrientes. Y bueno. Ay. Esto me da Europa del Este. Porque es un poquito pobre. Como ya se hace que no parece pobre para nosotros. Pero porque bueno. Latinoamérica chicos. Es como. Están horrendo. Es como cualquier cosa. Cualquier cosa que sea edificada. Y que no hayan tres niños muertos. Nos parece de rico. Pero esto me da medio pobreza. Eh. Como esas ciudades. O Italia. Italia. Pero una zona medio como. El tipo del sur. El sur es pobre. No me acuerdo. Es la matanza. Helsinki. No. Para mí no es Helsinki esto. Helsinki me da mucho más rico. Ay. No. No distingo. Es que acá no debo haber estado. Igual ahí veo como una plaza. Vamos para allá. Capaz ahí nos guiamos más. O por lo menos ver un. Para. Ah. No. Acá dice. Palazzo. 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 Acá. Esta es la casa de Palazzo. 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 Ah, no, no. Acá, acá. Acá vamos a ver. Vilia. Vilia. ¿Por qué? Si. La mamá. La mamá. Esto debe ser. Ay, pero acá no. No debería decir como. Pará. En algún cartel debe decir dónde estamos. ¿Qué es esto? Ay. Este monumento debe ser el característico. No, no. Pero no distingo. Vilia Bosch. Vilia Bosch. No, no sé. Es que nunca estuve acá. Y tu outfit. Y tu. Y Saldi. Y due. 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 Betrine. No, esto es. Esto es Italia. Italy. Roma no sé si es, eh. Vamos a poner Italia. Vamos a poner Italia. Tipo así en general. Porque la verdad que no sé en dónde puede ser. Vamos a poner Italia como por el sur. Porque para mí es medio pobre. Así que para mí está por acá abajo. Es por acá. A ver. Bueno. Miren. Doscientos. Doscientos. Ah, era Roma. Tenían razón ustedes. Es Roma. Está detonado. Sí, Roma está un poquito detonado. Pero yo lo recordaba mejor. Estuve muy poco igual, la verdad. Habría estado tres días nada más. Pero no lo recordaba tan Detonation. A ver acá. Esto ya me da más latinoamericano, eh. Igual no porque está limpio. No, no. Japón, Japón. Sí, no, no. Esto es chino. Chino, chino. Esto es re chino. Ahora, ¿cuál de todas las ciudades esas japonesas, chinas, coreanas será? Bueno, esa te la debo. Seguramente si alguien entendiera el idioma me podría decir porque... Sé que el chino, el japonés y el coreano son como distintos idiomas y tienen distintos caracteres. Pero no tengo idea. Además nunca estuve acá. Yo qué sé. Ahora, miren el orden, la limpieza. Esta china haciendo cucliza. Esta que está echando un garco. Miren lo que... Qué loco de ser vivir en un lugar así. Igual no... Yo no podría vivir en un lugar así, me parece. Como que me da muy estéril, ¿no? Como muy frío. Como que no está pasando nada. Y a la vez pasa de todo. Bueno, estos países son... Estos son países más turbios. Tipo, vieron que son... Que te venden... Bobachas menstruadas. Que es como todo bien, ¿no? Pero bueno. Ni acá vendemos eso. China. Eso solo es Japón limpio. Esto se... Bueno, ponemos Japón. ¿Alguien sabe? Recoleta. Japón. Bueno, ok. Pongo Japón. Están todos decididos en Japón. Yo tiro Japón. ¿Dónde está Japón? ¿Japón está cerca de Rusia? Sí. Acá. Bueno, pongo Tokio. Supongo que estaremos con capitales. No creo que se vayan... No creo que sea Niigata. Sandai. Tokio. Bueno, muy bien. ¿Y cuántas...? Pará, ¿y cuántas...? A cuatro... Chicos, estamos a 40 cuadras. No, pero le pegamos. Pero re bien. Re bien. ¿Cómo vio Samar? Y no, quiero seguir jugando. Bueno, main menu. Vamos a main menu. Vamos con Famous Places. Get ready to explore the world. Yes. Yes, I'm ready. Star Game. Single player. A ver. Esto... ¿Esto no es Egipto? No, no es Egipto. No, esto es re musulmán. Esto es re árabe, pero no sé qué es. Ay, qué difícil que es esto, eh. Igual debe ser el primer mundo porque miren que está todo como lindito. O Roma. No, esto me suena a Barcelona o algún lugar así tipo de... Esto me suena a España, España, España. ¿No? O cualquiera. No, no, miren. Esto es re árabe. No, no. Esto será un país musulmán, pero de los buenos que no existe, pero... Me suena como muy bueno para ser un país musulmán esto. El muro de los lamentos tirado. Pero no, señora. Pero el muro de los lamentos, ¿qué tiene que ver? El muro de los lamentos. Miren esta puerta. No, no. Claro, debe ser re obvio para el que estuvo acá. Israel. No, esto no creo que sea Israel. O puede ser, pero yo nunca estuve acá. No, no, no. Pero esto no me da Israel ni un pedo. Marrueca. Yo fui, yo fui. Están diciendo que Ian Cam. Bueno, pero decir que es. No digas yo fui. Ella quería decir que había ido nada más, pero decir que es. La puerta de Alcalá. ¿Pero qué es eso? El cartel. Córdoba, España. Yo fui. ¿Es Córdoba, España? Ok, vamos a ver. No sé dónde está Córdoba, España. Capaz está en África. Ahora ya sabemos que España es Europa y África. ¿Dónde está Córdoba acá? ¿Dónde dice Córdoba? Acá. A ver. Esto lo dijeron ustedes. Eso no tengo idea. Muy bien. Muy bien. Play next. Claro, porque España estuvo dominada por los árabes en una época. Y esto. Hay millones de anfiteatros así. Hay millones. Y no te podés mover encima. Y yo qué sé. Y Roma. Pero no. ¿Cómo se llama? Potosí. No, ese lugar. Es el lugar que... En Italia. Grecia. Están todos diciendo Grecia. 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 Pero el Coliseo no es de Roma. El Coliseo griego. Atenas. Están todos diciendo Atenas. O la mayoría. Bueno, vamos a decir... Vamos con Atenas. A ver ahí. No. 300... Turquía. ¿Saben qué? Estaba a punto... Boludos, el Chuk. Yo estuve ahí. Estaba a punto de decirse el Chuk. Pero no, no. Les juro. ¿Se acuerdan que tengo un video ahí? Ahí se me apagó la cámara. Ahí. Jennifer Parker. Apareció Jennifer Parker. Se puso enfrente de la cámara otra vez. Jennifer. Por favor. Por favor, correte. Esperen, ya vengo. Jennifer, dale, boluda. Correte un poco, porfa. Porfa, dale, boluda. Jennifer. Basta. Se terminó. Bueno. Sigamos. Yo... ¿Se acuerdan que estuve ahí? Y lo iba a decir. Pero... Cuando yo estuve... Era abierto el Coliseo. O sea, se veía como todo un camino. Esto estaba como cerrado. No sé. Para mí está mal, eh. Para mí... Atena. Yo se lo doy a usted. ¿A qué dijo Atenas? Siguiente. Bueno, estatua de la libertad. Esto no... Ay, pero... Pero está más fácil. Esta soy yo. Esta... Esta... Dijo, acá es el after, ¿no? Querida. Este es el tour de jubilados. Y se vestieron igual estas dos, eh. Estas son esas amigas que se van de vacaciones. Y digo, amiga. Nunca voy a olvidar de este viaje. Te requiero. Sos como mi hermana. Y se compran exactamente lo mismo. O son las mismas. Porque son muy parecidas. No, la cara. La cara de fisura. Pero esta tuvo una noche dura. Muy dura. Dura, pero buena, eh. Dura, pero... Después necesita dormir tres días seguidos. Además, miran. Todos acá anotando. Como debe estar el guía. Vieron diciendo alguna cosa. Leyendo información de la estatua de la libertad. Y esta está... Ahí está. ¿Dónde...? Esto es Bursaco. Así está, eh. Es la misma persona. ¿Cómo que...? Pero no es la misma. Si están una al lado de la otra. Y tienen hasta distinto sol. No, no es la misma. Es distinta. Capaz son hermanas. No son la misma. O sea, esto es una foto. Nadie acá hace el mismo que el otro. Sabemos que sean hermanos. Estos también... Estos son... Ah, no. Está bien. Estos son... ¿Este es el mismo? O capaz es un tour como de hermanos gemelos. Tipos son todos gemelos. ¡Qué locura! Quiero buscar más gente que sea igual. ¡Ah! Estos, miren. Estos también. Estos también. Están vestidos igual. Esto es como... ¡Ay! Pero es una locura. Esto es... Ah, no. No. Está como rara. Que esto es como una cara... Es raro. Este hombre está mirando la nada. Pensando en todo, eh. Este es nosotros. Este es nosotros. Bueno, Nueva York. Nueva York, chicos. Esta la adiviné sola, eh. No necesito su ayuda. Nueva York, Nueva York. Pero la otra vez me marcaron como... Como que había un error. Así que como que estaba un poco distante. Ya sabes, yo no sé dónde está la Estatua de la Libertad. Porque nunca fui. Yo qué sé dónde está. O sea, no está en Manhattan. Pero debe estar como por acá, me suena, ¿no? Como en el agüita. No sé. Acá. Acá, Liberty. Liberty. Liberty State Park. Debe ser acá. Estatua de... Of Liberty. Sí, muy bien. Mirá. Por 300 metros nos le pegamos. ¿Ya está? ¿Tengo que pagar ahora? ¿O puedo seguir jugando? Bueno, juguemos un poco más. Con otro famous landmark. Si es que se puede. Porque creo que tengo que pagar. Esto es San Francisco. San Francisco. Pero es fácil por el puente. También esta es una boludez. ¿San Francisco dónde está? Está por acá, creo. Sí. Acá. Sí, sí, sí. Qué viajada, ¿eh? Viajada sin haber viajado. Porque nunca viajé. Bueno, Nueva York. Bueno, pero estas son fáciles. Que te tira alguna más fácil. Más difícil. Si alguien como yo, que no viajó nunca a estos lugares. La sacas porque es demasiado fácil. Difíciles eran las otras. Claro, esto porque no pagás la prata. Por eso te tira esas. Te tira tipo el obelico. Y bueno, esto es Francia. Esto es París. El Champs-Elysees. Acá estuve patinando. Me compré unos patines. La compra más estúpida y más alpeo que hice en mi vida. Patines en Francia. ¿Qué se le ocurre? Pues estaba más barato que en Argentina. Patiné una sola vez y tuve que cargarlos durante todo un viaje. Me quería cortar la chota. Después traerlos al país. Ay, no, no, no. Me ocuparon toda la valija. La peor compra, chicos. Nunca compré patines en Francia. París. París. Lee el chat. Te regalaste los patines Villa Lugano. No, estoy leyendo el chat, pero el arco de triunfo. Bueno, lo que sea. Champs-Elysees. Pero digo, la calle... Bueno, ay, ¿qué será? Ay, ¿esto dónde es? Esto es Lanús. Lanús este. Es más, mirá que te digo. Lanús o este o este. Este. Yo saben que no entré al Coliseo porque no quería pagar. Estaba como 20 euros. Capaz te voy a pagar 20 euros para entrar ahí. Capaz. Prefiero ver fotos. Es lo mismo. Roma. Es Roma, sí. Ahora, ¿dónde está? No me lo digas. No, acá está Coloseo. Hay un modo difícil, Martina. ¿Hay un modo difícil? ¿Cómo se activa? Ah, bueno, esto es Londres. Ese es el London Eye, lugar donde tampoco fui porque también estaba 20 euros. Esta vez, ¿saben qué? Creo que voy a ir. Voy a ir como para celebrar mi éxito, mi gira. Londres, 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 London. You completed the objective. Bueno, bien. Ya está. Esto termina muy... Es como que haces dos y ya terminó el juego. Yo quiero hacer 20. Jugar al Wordle, Martina. ¿Sabes que intenté jugar al Wordle ese? ¿Wordle se llama? Wordy. No sé, uno que tenés como que poner letritas. No lo entendí. No lo entendí. Literal no lo entendí, ¿eh? Y no lo pude jugar, por ende. Pero bueno, en fin. Bellos míos. Sí. Sí, 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 sí. Tengo que hacer cosita. Cosita. Tengo que hacer mucha cosa. Bueno, bellos míos. Espero que hayan disfrutado de este video educativo. Hemos recorrido países. Hemos aprendido... Ay, no, no. Pero un montón de cosas. Los amo y nos vemos... Ah, perdón. Y los quiero ver en mi gira, ¿eh? Por Barcelona. Madrid y Londres. Entonces, fechas van a ser en junio y están en martinsirio.com. Ay, estoy re feliz. Los amo mucho y nos vemos la próxima. ¡Mua! ¡Chao!